La Vuelta de Tuerca La Vuelta de Tuerca La Vuelta de Tuerca Bienvenida, vamos a empezar con tu infancia Yo he leído que tú cuentas que estudiaste en un colegio de monjas Y que las monjas te enseñaron a ser valiente ¿Cómo es eso? Sí, fue así La verdad es que fue un colegio en el que yo tuve unas monjas estupendas Yo tenía una contradicción enorme Mis padres no eran religiosos Y entonces pues vivir en un colegio religioso Pues era difícil, supongo Mi padre era un hombre comerciante muy inteligente Y a mi hermana mayor fue a un colegio laico Pero cuando él vio cómo se ponían las cosas después de la guerra Dijo a las dos pequeñas a un colegio de monjas Pero claro, nosotros vivíamos ahí ese ambiente Ese ambiente de una gran contrariedad Con tradición porque el colegio todo el día eran cosas religiosas En casa no había religión Y bueno, sí Me atreví Me di cuenta de que tenía que tomar decisiones Yo cuento una decisión que para mí fue muy importante Porque en aquellos años había una cosa Bueno, no sé si la sigo viendo ahora Que era la bula Por lo cual los católicos Pues no se... Bueno, se podía comer chorizo los viernes Pero los que no tenían la bula no Entonces yo veía todos los días Todos los viernes tenía bocadillo de chorizo Y yo sabía que en mi casa no había bula Ni nada de estas cosas Y bueno, tomé una decisión Que siendo una niña bastante pequeña Fue al cura, se lo conté Y le dije ¿Cuánto vale la bula? No sé, lo que me dijo cinco pesetas Lo que sea, yo me la compré Bueno, no sé Esos pequeños actos que te hacen ser valiente Efectivamente Tu vida ha estado siempre vinculada al derecho Pero a mí me ha contado un pajarito Que tú en realidad querías estudiar literatura Y ser escritora Esto tiene algo de mágico Porque yo te conocí a ti Por una novia que tuve en la facultad de Derecho Que ahora es jueza también Amaya Olivas Ella también hubiera querido estudiar literatura Pero estudió Derecho Un poco igual que tú Empujada por su padre Y un poco igual que tú Al final descubre La vocación por el derecho ¿Qué es lo que te hace Digamos llegar Como tantos llegamos a la facultad de Derecho Sin que fuera Nuestra opción más atractiva Y después descubrir Que el derecho es algo que te gusta ¿Qué pasó? Pues mira, ahí se mezclaron muchas cosas En mi enseñanza media Un descubrimiento fue la filosofía Me pareció fantástica Yo la filosofía dije Esto es maravilloso Y teníamos muchas discusiones Éramos un grupo muy pequeño En mi clase Y permitía una actividad muy divertida Y junto con la filosofía Para mí había un proceso de reflexión Que venía de que yo era una persona Muy creyente Muy católica Que pensaba que había que modificar el mundo Las monjas nos llevaron A dar catequesis A los barrios de Madrid Y entonces pues llegas allí Lo primero que ves Es decir ¿Y por qué vamos a enseñar catecismo Si no saben leer? Vamos a enseñar a leer Entonces pues monjas aparte Un grupo de amigas y yo Íbamos los domingos por la tarde A enseñar a leer Por la mañana se iba con las monjas Por la tarde Lo cual está muy bien Porque éramos muy jóvenes Bueno, éramos muy pequeñas Teníamos 14 o 15 años O algo así Y no sé Por ejemplo, mis padres me dejaban No veían ningún problema Íbamos pues a los pibos de Europa Que ahora lo he localizado Una vez tuve mucho gusto De ir por allí Y volver donde era ¿No? Y intentábamos pues eso enseñar Con esto te cuento Que yo tenía claro Que había que mejorar el mundo Eso es una de las cosas Que siempre es No sé He pensado a veces Que si eso puede ser algo También un poco innato No sé Yo tengo recuerdos Pues tonterías O por ejemplo Un día paseando con mi madre Que mi madre me explicaba Que en Madrid teníamos un río Tan pequeñajo Tan churro Y yo dije Bueno pues sí Pero era súper pequeña Y dije Bueno y si todos los madrileños Cada uno de nosotros Llevamos un cubo de agua Podemos hacer un río estupendo ¿No? De alguna manera Siempre me he sentido muy atraída Por modificar las cosas Entonces pues en aquellos momentos Nosotros las amigas Éramos un grupo muy colectivo Hablábamos de filosofía Hablábamos de cómo se podían cambiar las cosas Leímos pues cosas muy interesantes En aquellos momentos Que había reflexiones Sobre que el camino Desde la creencia religiosa Para cambiar el mundo No era lo religioso Sino lo seglar Bueno nos leímos Una cantidad de cosas tremendas Entonces con todo eso en la cabeza Pues yo le digo a mi padre Mira yo quiero escribir Me interesa la filosofía Y el periodismo Y mi padre dijo De eso no se vive Así que este se vive de derecho Yo no tenía ni idea Lo que era de derecho Pero cuando llego a primero de derecho Y digo caramba Caramba A lo mejor esto influye mucho Para poder cambiar el mundo Y entonces empecé a respetar Esa idea De que las normas Configuran mejor a la sociedad Y a partir de ahí Pues me pareció interesante Mi padre con una estructura muy buena Me dijo Bueno tú no te preocupes Si tú quieres hacer filosofía pura Y todas estas cosas Bueno pues cuando acabes derecho Pues lo haces Pero me cautivó derecho Y sobre todo me cautivó la acción Cuando yo llego a la facultad En la puerta Están leyendo unos versos De Neruda De Cernuda Perdona Yo no sabía quién era Cernuda Entonces yo siempre digo Que para mí la universidad Fue como el encuentro Con un mundo que yo no conocía Fue descubrir el otro lado Fue descubrir los otros E interpretar lo que había sido La guerra Etcétera Para mí la universidad Fue maravillosa Y allí llegó el compromiso político Tú militaste en el Partido Comunista ¿Cómo era ese ambiente? Ese ambiente de universidad De presencia organizada Era genial Partido Comunista Era genial Tenía una efervescencia Yo de entrada Voy al servicio social Que eran las cosas Que eran las cosas Que teníamos que hacer Allí las mujeres Y me encuentro Con unas personas De la sección femenina Pero que tienen una idea Muy clara Y es convencernos A las chicas universitarias De que tenemos que ser profesionales Y bueno Parece una contradicción Pero eso era así Eso se llamaba La regiduría del SEU De la sección femenina Y nos animan Oye, pero meteros Y presentaros a las elecciones Y a mí eso fue un empujón Y cuando yo estaba ahí Empecé ya a entrar En lo que era La delegación de estudiantes Y a partir de ahí Empezamos a tener participación Nos llamaban las chicas Las chicas Pero bueno Nos fuimos metiendo En lo que era La estructura de representación De la facultad Yo digo que es un fenómeno precioso Porque mi generación Se cargó el SEU Es decir Fuimos capaces De entrar en el SEU Porque era lo único que había Era la única manera De tener una participación En la vida estudiantil Pero cargárnoslo Y claro Fue estupendo Ahí pues entramos Y primero Pues era una organización Que se llamaba la FUDE Había tres organizaciones Era la OEDE Mi padre militó en la FUDE Exactamente Pues en la FUDE Entonces pues yo entro en la FUDE Y a partir de la FUDE Pues ya se me hizo plantear El encuentro con el Partido Comunista A mí al principio Me resulta como muy duro No me gusta nada Yo siempre he dicho Que yo entré en el Partido Comunista Fundamentalmente Porque tenía claro Que había que luchar contra Franco Y que los mejores Que luchaban contra Franco Eran esos compañeros Ah, tú también estás en el partido Tú también empezabas a conocer gente Que era fantástica Y siempre he dicho Que los comunistas Aquellos años Fundamentalmente Éramos socialistas Antifranquistas Porque todo lo demás No lo veíamos nada claro Después de licenciarte en Derecho Empiezas a ser Abogada de trabajadores Abogada de presos políticos Bueno, fue ya en Derecho Porque fíjate que a nosotros Nos echan de la universidad Fue un momento en el que La represión Y es interesante Ahí replantearse siempre Porque la represión No vale no solamente para nada Sino que suele valer justo Para lo contrario De lo que se quiere Desde el rectorado Y desde el Ministerio de Educación Pues estaban viendo Que la universidad Se les iba de las manos Completamente Estamos hablando Pues eso Del año del 61 al 65 Se les iba de las manos Empezaban a ver Que toda la gente Que teóricamente Estaba metida dentro del SEU No era del SEU Que se iba a la democratización Y entonces Recurrieron a la represión Muy fuerte Empezaron a hacernos expedientes A las personas que teníamos Pues éramos más destacadas A esos niveles Entonces a mí en concreto Me echaron de la Universidad de Madrid Lo mismo que a otras muchas personas A quienes ahora Mi marido Mis amigos Bueno, a un colectivo Y tuvimos que ir mendigando Por distintas universidades Que no fueran Madrid Para que nos aceptaran Me aceptaron en Valencia Entonces Me aceptaron en Valencia Porque ahí estaba Mi hija de la muela Y tuvo un hombre muy majo Y abrió la posibilidad Y todo aquello Para qué valió Para que a los pocos tiempos La revolución Se había trasladado a Valencia Y eso estuvo muy bien Y es indicativo De para qué valió la represión Para extender La revolución estudiantil Bueno Pero eso que hizo Que durante los meses Entre que nos habían Echa olla de Madrid Y no nos había Admitido ninguna universidad Teníamos tiempo libre Y entonces Los abogados del Partido Comunista Y una plataforma De abogados de izquierdas Decidieron ofrecer A todos los estudiantes Expedientados Para defendernos Y entonces empezó La relación Entonces conocimos Y ellos ya nos dijeron Que estaban buscando personas Para que se pudieran Montar los primeros despachos Laboralistas De apoyo A comisiones obreras Y entonces entre que nosotros No podíamos ir a la universidad Y que ellos estaban buscando Un perfil así Pues así ya Conectamos con ellos Pero mi idea No había sido nunca Dedicarme al derecho laboral Me gustaban más otras cosas Y pero bueno Era tan útil Yo siempre viví mucho En clave de utilidad Que es útil en hacer En ese momento Hay que crear un despacho Y así empezaron ¿Y qué significaba ser mujer? Porque yo creo Que ahora todo el mundo Tiene normalizado Que incluso en los ámbitos Progresistas Pues puede haber mujeres Que de alguna manera Sean las personas de referencia Sin embargo Ni siquiera en la izquierda En los años 60 O en los años 70 Esto era así Imagino que tenía que haber Muchas trabas Muchos prejuicios ¿Qué significaba ser Ser una abogada Una abogada de izquierdas En el contexto del antifranquismo? Yo creo que Desde los sectores progresistas No teníamos dificultades En general Tengo que decir Más bien Nos animaban O bueno O nos autoalimentábamos Pero sí De alguna manera Cuando salías De ese núcleo pequeño Y iba yo Por ejemplo Cuando iba a los pleitos Cuando iba a los juicios En magistratura Y me acuerdo Que estaba embarazada Y algún abogado Se me acercó Y me dijo No te da vergüenza Estando tan embarazada Estar aquí haciendo juicios No sé Te quedas un poco sorprendida ¿Vergüenza por qué? No sé Cosas de este tipo Sí había algunas cosas así Yo qué sé Teníamos tanta fuerza Teníamos tan claro Que había que cambiar Que ser mujer También era mejor Porque todavía Tenías que cambiar más Tenías que cambiar en la familia Tenías que cambiar en la profesión Yo siempre he dicho Que cuando una persona Es profundamente progresista El ser mujer le ayuda Porque entre otras cosas Yo creo que El mundo del futuro Es el mundo de las mujeres Y el mundo de la igualdad Va a pasar por El liderazgo de las mujeres Y por eso creo Que es un factor de ayuda Siempre que parta De una concepción Progresista de la vida Progresista me refiero La igualdad La justicia Etcétera Desde luego parece Que el mundo sería Mucho mejor Si hubiera más mujeres Mandando ¿Verdad? Así lo creo Sobre todo la cultura De las mujeres Yo siempre digo Que la cultura de las mujeres Es la cultura del cuidado Es decir Que ¿Por qué? No lo sé Pero es Y a mí me encanta Hablar de que Concepción Arenal Que se la conoce mucho Por su postura progresista Sin embargo Es muy desconocida En cuanto que Todos los libros Que escribió De derecho internacional Que entonces Se llamaban Derecho de gente Son fantásticos Y es la persona Que en aquel momento Hace la declaración Más dura sobre la guerra Y plantea Que no es posible Jamás que haya una guerra justa Entonces Hacer eso En aquellos años Con esa claridad Que ella tenía Con esa capacidad De expresar sus ideas Es extraordinario Y sus libros De derecho de gente De derecho internacional Se conocen poquísimo Yo por lo que he hablado Por personas en la universidad Les he dicho Oye Vosotros Los libros de derecho internacional Concepción Arenal De derecho de gente Y bueno Yo creo que influyó Que era mujer Hay un momento Clave En la historia De este país Que tú vives Muy muy de cerca Que es Mes de enero 1977 Despacho De abogados laboralistas En el número 55 De la calle Atocha ¿Cómo vives eso? ¿Y cómo lo interpretas? Ahora desde el presente Lo que significó Aquel atentado Pues mira Pablo Yo siempre he dicho Que lo viví Como una Como la terrible injusticia Que es privar De la vida A una persona Y yo siempre he querido He insistido mucho En que no quiero Que se valore Algo que fue sacrable Que fue un asesinato Yo no me puedo Yo no me puedo Consolar objetivamente Hablando De que perdieran La vida Aquellas personas Que eran Fantásticas Que eran mis amigos Que no han envejecido Que no han tenido hijos Que no han vivido La democracia Eso Percibirlo así Te das cuenta De lo que es Quitar la vida A una persona Es lo peor Que se puede hacer Es decir Me valió Para ser una defensora De la vida Incondicional Siempre Y por eso No me gusta Que se atribuya A ese terrible asesinato Factores positivos El desencadenante Del proceso De la transición A la democracia Sé que se produjo Pero quiero decir No fue el asesinato Fue nuestra vida La vida De muchísimas personas No solamente De los sábados laboralistas Sino de muchísimas personas Que llevábamos mucho tiempo Horadando Haciendo agujeritos En ese gran queso Que era el franquismo Y que de pronto Se descubrió Que estaba lleno de agujeros Y en los agujeros Llevábamos trabajando Muchas, muchísimas personas Luego La experiencia que yo tengo De los despachos laboralistas Es fantástica Yo digo que fuimos Los inventores De una manera De ejercer el derecho Muy original Que fue algo Que no era previsible Entonces Y esa originalidad Nos llevó además A divertirnos muchísimo Éramos un grupo De gente joven Que nos lo pasábamos Extraordinariamente bien Trabajábamos muchísimo Teníamos dificultades Pero éramos Extraordinariamente felices Y a mí también Eso me gusta recordarlo Porque me gustan Muy poco los héroes Entonces Quiero insistir No éramos héroes Para nada Éramos jóvenes Convencidos De que teníamos Que cambiar el mundo Que hicimos un invento Muy interesante Entre paréntesis Te digo Me encantan Me encantan Los inventos Sociales Me encantan Los inventos Que mejoran El mundo Y nosotros Pusimos nuestro Granos de arena Y inventamos Una profesión Nueva Abogados Que solamente Servíamos Los intereses De los obreros Creo que fue bonito 1979 Empiezas a opositar Y en 1981 Eres jueza Hablar de la judicatura En España Es hablar de la judicatura En España En 1981 ¿Cómo era el ambiente? Pues no lo sé Yo fue Cuando vino la democracia Nosotros Yo creo que ahí empezaron Además los grandes errores De la transición Yo creo que ese movimiento Tan fuerte Que estaba en todos lados Pues desde todos Los partidos políticos De izquierdas Se intentó sofocar Una alternativa Es decir Bueno Esta gente parecía Que habíamos sido Muy importantes Para ahorradar el queso Para acabar con el franquismo Y ya no lo éramos Para establecer la democracia Yo recuerdo Algunas conversaciones Y Comisiones Obreras Dijo Bueno ya no debe haber Abogos laboralistas Ahora debéis pasar todos A la estructura de comisiones Nos dijimos por qué Y a partir de ahí Pues hubo muchos debates Nos decían Es que los abogados Seis unos picos de oro Habláis demasiado Y tal Pero muchas tensiones Como que empezabas a ver Que estaban como cambiando Las cosas Y en ese En ese dinamismo Pues yo pensé Bueno Llevo ya Bastantes años Pidiendo justicia Desde el punto de vista Formal Entendiendo la justicia Como un proceso Voy a cambiar de sitio Yo estaba en el pupitre De los que la pedimos Pues por qué no Ponerse en el otro pupitre En el de hacerla Y la verdad pregunté Digo ¿Qué hay que hacer? No sabían Lo que había que hacer Me dijeron Pues te tienes que estudiar 550 temas Yo venga Pues vale A ello Y nada Pues me los estudié A las oposiciones Y cuando llegué Pues todavía Éramos pocas mujeres Por supuesto Y me encontré A un magistrado De la magistratura De trabajo Y te lo cuento esto Para que veáis Un poco la mente Que había Me dijo Mira Manuela No te puedo dar La enhorabuena Primero porque eres mujer Y porque eres una roja Y no me apetece nada Que estés en la judicatura Y te lo dijo así Así de clarito Y yo creo que eso Indicaba un poco El ambiente que había Pero bueno La democracia Era tan fuerte Que en aquel momento Pues yo creo Que todas las estructuras Muy conservadoras Y muy de relación Se replegaron Fue un momento Fantástico Para haber avanzado Mucho más De lo que avanzamos Porque Bueno tú Contribuiste a la Fundación De Jueces para la Democracia Que es una asociación Muy especial En la judicatura española ¿Qué pretendíais hacer? ¿Y te quedaste satisfecha Con esa experiencia? Lo primero que pretendíamos Era que En el esquema Constitucional Se había planteado Que los jueces No podían participar A ningún partido Y se había visto aconsejable Que hubiera nada más Que una única asociación Siguiendo el modelo italiano Que no ha tenido Nunca más que una asociación ¿No? La magistratura democrática Exacto Hubo una única magistratura En Italia Y aquí Se intentó hacer lo mismo Pero en las primeras elecciones Lo que se vio Es que Un voto mayoritario Barría Absolutamente A los sectores Progresistas O de izquierdas Y entonces yo creo Que la gente Pues que éramos Pues con una visión Clarísima De lo que debía ser Una justicia Para la democracia Que nos enfrentábamos Pues decidimos ver Si se podía crear Una tendencia Dentro de la propia organización Y lo intentamos Y fue imposible Y fue imposible Nos barrían sistemáticamente Todo Entonces decidimos Crear una asociación distinta Y me acuerdo muy bien Cuando la fundamos Había distintas posiciones En aquel momento Yo era partidario De que nos llamáramos Izquierda Izquierda judicial Toma ya Ya Fíjate Y entonces La verdad es que Otros amigos Tenían otra persona Y tenían mucha más razón Porque ellos decían No, ahora lo importante Es hacer una Verdadera democratización A mí me parecía Que la democratización Tenía que ir unida A aumentar la igualdad ¿Sabes? Yo veía esas diferencias Tan enormes Que veías en la justicia Tan escandalosas ¿No? Pero bueno Me sentí muy conforme Y con jueces para la democracia Y me lancé ahí Y yo creo que hizo Un buen trabajo Muy buen trabajo Intentar desde un primer momento Señalar Por dónde debería ir la justicia Una de tus preocupaciones Han sido Y sigue siéndolo además Las personas presas Has sido jueza de instrucción Has sido jueza De vigilancia penitenciaria Has podido ver esa situación Desde diferentes perspectivas En España Por lo que yo sé Los datos de criminalidad No son ni mucho menos De los más altos De la Unión Europea Y sin embargo Tenemos un número de presos En proporción muy alto Respecto a otros países europeos ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla? Bueno Yo creo que En España falla Fundamentalmente Que no tenemos Ningún tipo de estructuras De penas alternativas Prácticamente Es decir Que en otros países Ves que Hay personas Menos personas presas Pero hay otras Como un abanico muy grande De alternativas ¿No? Y en España Esas alternativas Las tenemos muy pocas Y yo creo que Porque desgraciadamente Yo creo que Si algo funciona Muy mal Y me parece Que lo dice Muy poca gente Y por eso A mí me gusta insistir Es el legislativo Es decir Se habla mucho De los problemas Del ejecutivo Del judicial Pero del legislativo Nadie se mete Y una de las cosas Que a mí Me espanta Es que Se hacen leyes Constantemente Sin nunca evaluar El resultado Que han dado Las leyes anteriores Pero yo esto Lo hablaba con Un ingeniero Amigo mío Que ha creado Esta plataforma De participación Legislativa Y él como ingeniero No lo podía comprender Pero como Entonces Se dicta una ley Y no se valora Cuál han sido Sus efectos Se ha cumplido No se ha cumplido Qué incidencia ha tenido Ha resuelto El problema Que pretendíamos Resolver con ella Ha creado otros Los motivos Por los que no se ha aplicado Es porque no ha habido Infraestructura Porque ha habido Rechazo social Cuál han sido Las decisiones judiciales Bueno Son cosas imprescindibles Yo por eso estoy Obsesionada Con crear un observatorio En las cámaras Que haga el seguimiento De toda la legislación Te cuento esto Pablo Porque claro Las medidas alternativas Han ido cambiando Ha habido Un primer código Del 95 Que decía Que iba a hacer algo Después a los cuatro años Ha cambiado Se ha vuelto a cambiar Y te lees las exposiciones De motivos Y te sientes indignación Porque se dice Como no ha funcionado ¿Cómo? Que no ha funcionado ¿El qué? ¿Por qué? Deme números Dígame acciones Hágame memorando De ahí que yo lleve muy mal En el legislativo No haya más que discursos No haya mesas de trabajo No haya PowerPoint No haya papeles No sé No es serio No es serio La manera como hacemos las leyes No es seria Tienes un blog Que se llama Reinventar la justicia Y esto tiene mucho que ver Con eso que tú misma Defines en tu biografía Como bueno Me jubilé Y después me desjubilé ¿Qué es lo que hay que hacer Para reinventar la justicia En un país En el que parece Que campa a sus anchas El populismo punitivo En el que las tasas judiciales Alejan a buena parte De la gente De la tutela judicial Pues mira Yo creo que Hay que conseguir Que la ciudadanía Deje de ser analfabeta En materia de justicia Y sepa Que es lo que hay que cambiar Y que no tolere El que haya una estructura De justicia Que yo llamo vertical Y que no tiene ningún sentido La justicia es Para resolver Los problemas Que se pueden plantear Entre unos y otros ciudadanos Entre los ciudadanos Y el Estado Para mejorar la vida social Que a su vez Eso tiene una incidencia Clarísima En la mejora De la vida individual Porque la justicia Puede hacer verdaderamente La vida imposible No la social Sino la personal Para las personas Que tienen que vivir la justicia Entonces yo llamo eso Al proceso de reinventar La justicia Replantearla Vamos a ver Para qué debe valer la justicia Para qué la necesitamos Bien Una vez que tengamos hecho eso ¿Cómo la vamos a organizar? Claro Cuando yo estaba en la jurisdicción Yo lo he pasado muy bien Es decir Que me he disfrutado muchísimo Con la judicatura Y creo que he hecho Cosas que a mí Me han valido mucho la pena Pero Si te lo tomas en serio La judicatura Es tan absorbente Que no puedes hacer Absolutamente Nada más No solo por las incompatibilidades Que son serias Y que están justificadas Sino también Porque no tienes ningún tiempo Es decir No tienes tiempo para nada Entonces pues Cuando cumplí los 65 Pedí el cargo De presidenta Del Tribunal Superior de Madrid Que me parecía Que era como muy adecuado Pues para mi edad Mi experiencia Al final Con los acuerdos políticos De toda la vida Pues si llegó Un acuerdo Próximo Con las personas próximas Del consejo del PP Que subieran aquí Un candidato Que les gustaba Y a cambio de eso Las personas próximas Del Partido Socialista El que tuvieran uno En Galicia Que en aquel momento Estaban en el poder Y bueno Pues a mí se me dijo Que lo había hecho todo muy bien Pero que Que no era del PP Ni Ese es el problema Que tenía en ese momento Entonces lo pensé Y dije Bueno Pues vamos a ver Pues quizá sería mejor Irme de la judicatura Y dedicarme A hacer este trabajo De divulgación De la justicia Y de Digamos Agitación O participación En la vida social De una manera muy grande Y Y es lo que decidí Y justo Pues cuando ya estaba Ya había tomado esa decisión Pues pensé Que Que quería hacer el blog Que quería participar En debates Que quería Participar en estructuras De divulgación De hecho Todo esto que he montado De hacer un juego de mesa Sobre la justicia Pues tiene un poco Toda esa finalidad Pero a su vez también Me apetecía hacer Tareas como De emprendimiento social Cada vez veía más claro Que Que el emprendimiento En lo social Es imprescindible Es decir La sociedad no amanza Si no hay inventores sociales ¿No? Y creo que Se valora mucho La invención tecnológica Y cero O nada Cero o poco Mejor dicho Nada o poco La invención social ¿No? Cuando hay cosas Por ejemplo Como lo que pudo ser La institución libre de enseñanza O la Cruz Roja O no sé Miles Miles de pequeñas instituciones sociales La seguridad social Que han cambiado la vida La cantidad de colectivos humanos Entonces Pues en esa línea Me he metido a trabajar En temas de emprendimiento social Y todo esto Estamos viviendo tiempos Increíbles En nuestro país Seguramente nosotros somos Una de las expresiones De eso que está pasando A mí me preguntan mucho por esto Pero a mí me gusta Preguntar también ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas Lo que está ocurriendo en España En los últimos años En los últimos meses? Bueno pues yo encuentro Que una de las cosas Que ha pasado en España Es que la clase política Ha ocasionado Una enorme decepción A unos colectivos sociales Muy importantes Que llegaron A la democracia tarde Entonces fuimos un país Como todo el mundo sabe Que llegamos a la democracia tarde Pero llegamos muy ilusionados Muy convencidos Las análisis de opinión Las encuestas de opinión De aquellos primeros años Años 80 Todos los años Todo el mundo era demócrata Todo el mundo Sin embargo yo vivía Cuando en la época del franquismo Yo vivía eso que se decía Que los españoles No podíamos ser demócratas Porque teníamos un genio Muy fuerte Esas tonterías se decían Pero diez años más tarde Todo el mundo era demócrata Y yo creo que lo decíamos de verdad Y la sociedad lo decía de verdad Pero la clase política Yo creo que nos ha fallado No ha sabido hacer la política Que necesitaba El final del siglo XX Y el siglo XXI Entonces Esto no es un fenómeno de España Aunque yo creo que en España Lo hemos vivido Con más virulencia Porque partíamos De una cúspide muy alta De entusiasmo Y muy espontánea Y hemos tenido Un bajón muy grande Pero en el mundo en general No hay más que seguir Los periódicos Los políticos Salen mal retratados En el cine En el teatro En las series de televisión En los periódicos Hay una Hay una decepción general De la sociedad Yo creo que eso Lo que quiere decir Es que Se siguen viviendo Su futuro Por sí mismos No a través de estructuras De representación Que no me gusta ninguna Yo he pleiteado Vamos, he luchado mucho Porque en la justicia No haya representantes obligados Que son los procuradores Que es una persona Que te impide El que tú vayas Directamente al tribunal Bueno, pues La verdad es que En cierta medida Nuestros representantes políticos Se convierten En personas Que les damos Un poder general Para que decidan Sobre nuestra vida Social Y yo creo que eso Está absolutamente En cuestión Es decir Me preguntan a veces Bueno, ¿y eso cómo se hace? Yo digo Bueno, pues se hace Poco a poco Probando Es decir Luego lo que tienen Que abrirse Totalmente Es las estructuras De participación Entonces Yo creo que Los, digamos Representantes políticos Como tal Ya no son una garantía De democracia Y de ahí Que esté muy, muy interesada En que haya una participación Directa de los ciudadanos En todos los procesos Legislativos Y que puedan Bueno, cambie la perspectiva Yo creo que esa es la situación En la que estamos ahora Es muy válida Porque es muy necesaria La gente quiere Que cambien las cosas Pero tienen que cambiar Hacia el lado correcto No basta Que los políticos Ahora sean diferentes Y sean mejores No es la forma De hacer la política Para mí Es la manera De entender Cómo se hace Cómo se deciden Todo lo que afecta A una determinada sociedad Te quiero preguntar Cómo nos ves a nosotros Porque a nosotros A veces nos ocurre Que el estrés En el que estamos Este Bueno, en este año Hemos envejecido Diez años Nos ha cambiado Hasta el gesto Todo el mundo Cuando nos ve Nos dice Estáis más delgados Tenéis peor cara Y bueno, claro Es que ha sido Un año muy intenso Y a veces Como asomar la cabeza De la locura En la que estás Y preguntar ¿Cómo nos ves tú? Alguien con tanta experiencia Lo que Pues yo os veo Mira, con un cariño enorme Con muchísima ilusión Pero con mucho miedo Porque me encantaría deciros Ir más despacio Si es necesario Pero por favor Escuchar Mirar a la derecha O izquierda Mirar a la cara Pensar en que detrás De todo Es un ser humano Una persona Es decir Pero todo eso De un cariño Y una admiración tremenda Pero que si hay Que ir más despacio No importa Hay que hacerlo bien Ya quisiera yo Ya quisiera yo Poder ir más despacio Lo que parece es que El ritmo no lo marcamos Nosotros Tú eres madrileña ¿Qué ha pasado en Madrid Y qué se podría hacer en Madrid? Pues mira Yo creo que en Madrid Llevamos soportando Gobiernos de derechas Gobiernos conservadores Gobiernos además opacos Que no han sido capaces De transmitir La necesidad de la participación Para mí Lo único que yo puedo ver De lo que se puede hacer En una política diferente de Madrid Pasa por estudiar de verdad Toda la participación Las estructuras de participación Es lo que más me interesa ¿Cómo se participa? No es fácil Porque hay una Hay una desvinculación A la participación extraordinaria Pero a mí me interesa Hasta cómo En un momento concreto En una calle concreta Que pasa por ejemplo En mi calle Que no conseguimos Es decir El que se cierre el tráfico Y la tenemos cerrada Y cada dos por tres Alguien quita Los pivotes Que ha puesto el Ayuntamiento Hasta esas pequeñas cosas Yo me parecen importantes Yo cada vez amo más Las pequeñas cosas Y encuentro que debe Plantearse una estructura Muy grande de participación Vamos con la rueda De reconocimiento Yo te dejo caer nombres Y tú dices Lo primero que se te venga A la cabeza Alberto Ruiz Gallardón Ay, qué barbaridad Qué equivocación Qué equivocación No sé Es increíble Aparte Lo que más me supongo Que me hace gracia Era de Alberto Es que parece Que no ha sido Ministro en este gobierno Y eso es lo que más Me sorprende Porque yo creo Que es escandaloso Que el nuevo ministro De justicia Diga Hemos evaluado Que encima Es absolutamente mentira No han evaluado Nada lo de las tasas Y hemos decidido Que no son buenas Pero bueno Si era de ellos Y hace nada Les parecía maravillosamente bien No sé Ha sido un disparate De ministro Cristina Almeida Pues una amiga De toda la vida Y una mujer estupenda Imprescindible En el mundo nuestro Enrique Lillo Otro Otro gran amigo Un tipo fantástico A quien se le debemos mucho Porque además Yo creo que Él ha continuado Continuado la antorcha Del laboralismo La segunda generación De los buenísimos laboralistas Esperanza Aguirre Pues Yo qué sé A mí me parece Que es una persona Que ha hecho mucho daño Porque yo creo Que ha sabido Integrar El Digamos Lo más Lo más Profundo Del neoliberalismo Conservador Y que con una apariencia De liberalismo Pues lo que está haciendo Es consolidar Las estructuras más conservadoras En nuestro país Cristina Alberdi Pues una buena amiga Que yo creo que ha sido víctima De la tituladora De la política Yo creo que La tensión de la política Pues ha hecho Seguir a Cristina Yo creo Por un camino equivocado Porque me parece que ha entrado En una estructura De hacer política Traicionando todas sus convicciones Y eso me parece penoso ¿Baltasar Garzón? Pues yo Baltasar Le conozco lo suficiente Como para decir Que ha sido una víctima De una verdadera injusticia Es decir Creo que la decisión De dejarle fuera De la carrera judicial Fue profundamente injusta Profundamente injusta Y por tanto lo lamento Te voy a entregar La taza de la tuerca Y te voy a pedir Que mirando a esa cámara Brindes simbólicamente Por lo que tú quieras Muy bien Pues brindo Con todo mi corazón Por la igualdad Por conseguir una mayor Igualdad y justicia En el mundo que ha de venir Nada más Muchísimas gracias Subtitulado por Jnkoil